¡Suscríbete al canal! No solamente histórica por el fútbol, sino por los desmanes, por el comportamiento de los hinchas. 8 o 9 de diciembre serían las fechas. La Federación Colombiana de Fútbol mandó una carta también manifestando que Cali, Medellín o Barranquilla estarían dispuestas como ciudades para realizar esa gran final. No podemos acá con los de nosotros, pero queremos poder con los argentinos. Increíble que pase eso. ¡Suscríbete al canal!